buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estar hablando de audífonos de headset para gaming para varias cosas este vídeo está enfocado más allá de simplemente pc en xbox y playstation esto quiere decir que hay audífonos de estos que funcionan para todos los tipos de consolas incluso en algunos casos para los dispositivos móviles esto obviamente porque vamos a ver es un nicho bastante grande queremos comprar unos audífonos y no queremos como que comprarlos simplemente uno para una cosa y otro para otra queremos que funcione en la mayor cantidad de dispositivos que tengamos algo que me gustaría que consideres antes de comprar cualquier tipo de audífono es el hecho de su tipo quiero decir hay varios tipos de audífonos y funcionan diferentes dependiendo de para que lo quieras quiero decir en primer lugar están los circunmaurales que prácticamente son los audífonos que en mi caso yo utilizo los que utilizo para jugar este tipo de cosas son audífonos que son mucho más grande y te agarran la oreja completa lo que quiere decir que no te rosa la oreja con prácticamente nada ya que queda dentro de la almohadilla con lo cual no te molestan son bastante cómodos sin embargo pueden llegar a ser muy grandes pesados y poco óptimos para estarlos transportando por decir de alguna manera sin embargo estos tienen una variación que se llaman bueno básicamente son el mismo dicono pero tienen micro perforaciones y estos dan incluso un audio muchísimo mejor porque vienen teniendo como una caja de resonancia que los hace sonar mucho mejor por otro lado están los supra orales que prácticamente son como más fáciles de llevar son un poco más chiquito y en vez de agarrar y tener la oreja completamente dentro del audífono y esto usan los bordes de la oreja o sea se adhieren a la misma oreja siendo así un poco más incómodo de usar en largas horas sin embargo son un poco menos pesado lo que quiere decir que nos ayudan muchísimo más en el hecho de que no nos duele tanto tenerlos puesto pero igualmente sentimos que es encima de la oreja que está y bueno por último están los intra orales que prácticamente son los tipo airpods o ya los audífonos que usamos de toda la vida de botones y este tipo de cosas que son más de jack 3.5 normalmente y bueno airbus este tipo de audífonos que se ponen exactamente adentro como tal de bueno lo que viene siendo nuestra oreja entonces dicho esto creo que ya tenemos algo básico para entender este tipo de cosas otra cosa que me gustaría explicar es el dicho de cómo funciona el remuestreo de por ejemplo los 44 mil 100 hercios o los 96 mil hercios que en este caso son como cuando ya tienen mucho mucho más calidad me gustaría explicar cómo funcionan cada una de estas cosas pero haría un vídeo muy largo por lo cual yo voy a hablar de estos audífonos y ustedes ya busquen por ahí información de cómo funcionan exactamente unos audífonos o qué necesito para que mis audífonos sean como que mucho mucho mejor en el primer puesto tenemos el cooler master y mi h 670 estos auriculares gaming de cooler master apuestan por un diseño bastante convencional se han diseñado para hacer un elemento sobrio funcional y con una calidad de sonido bastante buena yo podría decir su principal característica es que son inalámbricos algo que a la vez y los usuarios suelen demandar con mucho más frecuencia quiero decir no saben lo incómodo que se me hace a mí estar aquí en casa por ejemplo y tener unos auriculares con un cable es bastante incómodo aunque pareja que no la almohadilla en este caso es totalmente de piel sintética algo que añade una comodidad pero que implica menos transpiración cuando estamos en muchas horas de juego esto puede llegar a ser un problema ya que falta como que respiración de la piel y puede generar bueno sudor y este tipo de cosas una de las cosas que más me llama la atención de estos auriculares es que pueden funcionar sin necesidad de cables y tiene un sonido 7.1 con funcionamiento virtual que quiere decir con esto y estas dos posibilidades de estos audífonos son bastante buenas o sea funcionan bastante bien que tanto con cable como sin cable funciona el 7.1 y digo virtualización porque aunque muchos no lo crean muchos hablan del sonido 7.1 pero es un poco difícil de definir porque tenerlo en unos audífonos es casi imposible físicamente a como se podría decir que es el 7.1 sin embargo esto es como una simulación que filtra el sonido yo no lo recomiendo al 100 para jugar pero bueno podría ser bastante bueno para experimentar se podría decir juegos ya sean de rally o incluso mundo abierto si este tipo de cosas en el siguiente puesto tenemos los hyper cloud 2 wireless estos auriculares se caracterizan por un diseño ultra cómodo y su increíble calidad de sonido hay pérez es una marca que se diferencia con los detalles o sea por ejemplo en este caso tenemos una espuma bisoco elástica exclusiva la diadema de gran calidad la distribución del peso y la fuerza de su sujeción es bastante buena el ajuste de estos factores permite ofrecer una experiencia mucho más cómoda de forma que se marca la diferencia entre los otros auriculares más que nada también en nuestras sesiones de juego es mucho más cómoda de manera que se marca una diferencia bastante notable en lo que viene siendo el tiempo de juego igual el cansancio que pueden llegar a generar unos auriculares la carcasa es de aluminio y es lo suficientemente flexible como para ajustar a varios tamaños de cabeza y mantener una resistencia bastante buena por lo que está preparada para el juego diario y bueno el sonido también es envolvente 7.1 esto quiere decir que prácticamente es virtual o sea no podemos tener físicamente un 7.1 en unos auriculares esto es un poco más largo de definir pero sinceramente no se puede se puede activar o desactivar vía software y bueno hyper es una de las marcas que está pichando muchísimo en esto de los periféricos así que recomendado al 100 en el siguiente puesto tenemos unos turco bits estilo 700 de segunda generación y si sé que esta marca es un poco difícil de pronunciar pero igualmente lo estarán viendo por ahí en pantalla ya escrita sé que mi pronunciación es un poco rara pero hay que decir que es una buena marca de auriculares y aunque sigue teniendo un apartado pendiente de mejora como es el diseño en varios de sus modelos tiene mucho que ver con la compra de rock cat y este primer diseño de sus auriculares va por el buen camino se podría decir todavía tenemos que mejorar algunas cosas pero va por el buen camino este es un modelo circunmaural esto quiere decir que es de día de más cerrada que tiene bastante fuerza o sea podemos confiar en sus copas y con esto como podemos mantener el sitio aligerado a tal manera que al pasar el tiempo no se siente que lo tienes puesto sólo que quiere decir para largas horas de juego estos audífonos son como que de los mejores sinceramente el punto fuerte de estos auriculares es el sonido tanto de los traductores como del micrófono la música se oye bastante bien aunque no sea totalmente neutral se pueden notar ligeras divergencias en los sonidos agudos y esto lo quiero decir más que nada respecto a auriculares más caros así que si ponemos de diferencia tampoco es algo que digamos wow en cuanto a los graben totalmente diferente son muy potentes se escuchan muy bien y sinceramente y aquí ya como que los auriculares toma muchísimo muchísimo más vida se podría decir que están muy bien y me encantan en el siguiente puesto tenemos el steel series artist 9x no cabe duda que en el panorama de los periféricos gaming actualmente steel series es una de las marcas muy 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 destacadas no cabe duda que en el panorama de los periféricos gaming actualmente steel series es una de las marcas más destacadas y más desde que lanzaron en el mercado su gama de periféricos y artist con los steel series artist 9x no tenemos la habitual con los steel series artist 9x no tenemos el habitual apartado de software con steel series engine puesto que no los utiliza más que nada porque son lanzados para el lesbo one esto lo podemos conectar obviamente a través de bluetooth con windows 10 de una forma bastante sencilla sin embargo hay que saber que no está hecho para esto también podemos utilizar el mismo receptor que por ejemplo tienen el xbox sin embargo hay que decir que para ponerlo de manera inalámbrica tendríamos que comprar un receptor bluetooth para la computadora si no lo tenemos y bueno obviamente no lo incluye sin embargo si podemos usar como ya les dije anteriormente el mini jack que prácticamente nos funcionará de manera analógica pero funcionará bastante bien así que podremos decir que este es un dispositivo más que nada para xbox one pero que también puede funcionarnos en bueno ya podría ser también por bluetooth podría funcionarnos en el móvil la computadora o prácticamente en cualquier sitio en el uso de estos auriculares son absolutamente cómodos desde el principio al igual que el resto de la familia artist del fabricante no pesa mucho a pesar de tener incluso las baterías dentro que bueno es obvio son auriculares inalámbricos no y ya que tienen un peso que sí se podría decir que es superior a los otros auriculares del mercado el sistema de diadema y más que nada como que su suspensión contrarrestan esto bastante y hacen que tener los puestos sea tan incómodo que el tiempo como que se te olviden que los tienes puestos lo cual lo hace bastante bastante buenos y bueno en el término de rendimiento se comportan de manera excelente proporciona un seguido muy rico con matices muy buenos incluso sonidos bajos y altos eso quiere decir que podríamos definir no sé un tiro que lance alguien a mucha distancia y en el entorno no en el juego esto nos ayuda bastante la verdad en el siguiente puesto y último por ciento tenemos los estilos series artics pero ese es uno de los auriculares con altavoces de imágenes de dinordino de unos 40 milímetros esto quiere decir que es 10 menos de lo habitual no obstante cuenta con un rango de frecuencia muy muy superior posible normal es de 20 a 20 mil hercios los artistes y en este caso representa frecuencias desde los 10 mil hasta los 40 mil hercios son unas cifras tremendas hay que destacar que estos orífonos por ejemplo tienen tecnologías inalámbricas 2.4 g y bluetooth 4.1 por lo general esto ayuda muchísimo a que el audio incluso siendo inalámbrico sea bastante bueno y obvio lo que estamos diciendo no tengamos ningún retraso ni nada de esto para que nos hagamos una idea en un cd de música normal de 44 mil 100 kilohercios o definiéndolo de otra forma podríamos decir que son 44 mil 100 tomas de muestras por segundo en reproducción el problema de esta frecuencia de mostrado es que los sonidos rápidos o los sonidos muy agudos o graves pasan desapercibidos al convertirse a digital no se captan al 100% porque tienen una mayor frecuencia es decir que ya de entrada estamos perdiendo cierta información en varias cosas de la que por decirlo de alguna manera estamos grabando en un inicio analógico entonces vamos a ver exactamente qué es lo que pasa aquí porque hay una tecnología de steel series llamada hi-res que hace que esta frecuencia mejore muy significativamente en este caso estamos hablando de una frecuencia de muestrero que toma unos unas 96 mil muestras eso quiere decir que logramos captar prácticamente ese sonido análogo y transformarlo a digital y entender todo o sea prácticamente y capta mucho mejor y obviamente como tiene mucha más definición es obvio puede mostrarla entonces y estos son los mejores auriculares por eso están en el puesto 1 gente muchas gracias por haber visto este vídeo like suscribanse si no lo están y nos vemos en una próxima entrega bye y